Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, bienvenidos a su clase del día de hoy. Me presento primero, mi nombre es Edwin Cepeda, soy la persona que está encargada de la clase de ustedes del día de hoy. Vamos a comenzar primero con una activación corporal, vamos entonces a establecer unas recomendaciones muy importantes. Es bueno que siempre que vayamos a realizar algún tipo de actividad física, tener hidratación e hidratarnos antes, durante y después de nuestra actividad física. ¿Listos? ¿Estamos listos amigos y amigas? ¡Empecemos! ¿Listo? Cambio el peso de 10 al otro, de uno al otro. Y sigue, sigue, sigue marcando. Seguido ahí, ¿vale? ¿Vale? Robillas a 30 y levantas talones. Sigo marcando. Ahí después, chicos. Sigue. Marca, 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 marca. Y. Ahora, talón adentro. Uno y el otro. Uno y el otro. Uno y el otro. Uno y el otro. Lones adentro, ¿vale? Uno y el otro. Lones adentro, ¿vale? Eso, muy bien. Listo. Uno y el otro. Uno y el otro. Lones adentro, ¿vale? Eso, muy bien. Eso, muy bien. ¿Listo? Posición perfecta. Sí, muy bien. Y grande. Eso. Sigue. Hecho. ¡Sigue. ¡Sigue! 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 No lo estampado. Que en esta reunión esimerkose. Bien, muy bien. No sé. uno y el otro uno y el otro uno y el otro muy bien y lado y lado ahora manos y gira el otro y eso y que trabaja algo muy marcando eso, muy bien y hombros y loco, loco, loco ¿vale? hacia adentro afuera vuelves abajo ahora cabeza lado 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 y arriba listo cierta manos cierta pies muy bien listo amigos ¿qué vamos a hacer el día de hoy? vamos a bailar de todo un poco entonces la idea es empezar a tomar un poquito de conciencia acerca de posiciones correctas de nuestro cuerpo y posiciones incorrectas entonces vamos a comenzar con algo muy bonito muy sencillo y algo que hace parte de nuestra cultura colombiana ¿listo? entonces vamos a comenzar con algo de cumbia entonces ¿qué vamos a hacer primero? recomendaciones primero siempre que vayamos a bailar tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene que estar muy muy derecho posición semi-inflectada es decir que nuestras rodillas tienen que ir un poquito hacia adelante ¿vale? nuestro cuello tiene que estar muy bien estirado y aparte de eso nuestros brazos van a estar abiertos de esta manera ¿vale? no por encima de la cabeza sino aquí que alineen nuestras manitos con nuestros oídos ¿vale? como si estuviéramos dibujando con nuestros brazos una canoita el acento que es el acento la fuerza que marcamos con nuestros pies vamos a hacerlo con nuestro pie izquierdo es decir izquierda 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 muy bien siguiente vamos a hacerlo por tiempos en la primera secuencia vamos a comenzar marcando 8 pasos en el puesto y luego vamos a subir 4 y bajar 4 sencillísimo ¿verdad? comencemos listo entonces cada uno bien concentradito bien conectadito con lo que vamos a hacer entonces vamos a comenzar despacito ¿listos? brazos ¿dónde? aquí eso y como posición aquí ¿listo? y marcha 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 cuando yo les diga vamos a empezar a contar mientras tanto vamos a darle manitos quietos ¿vale? entonces vamos a subir bien poquito a ese ánimo ¿vale? adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sube 1, 2, 3, más 5, 6, 7, puestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora los brazos mira y ahora el otro el brazo y el otro uno y el otro uno y el otro uno y el otro y el otro y el otro muy bien ahora todo ¿cómo era? y luego acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empieza sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al adelante 1, 2, 3 y vuelves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 listo? y puesto subiendo bajando y al lado eso y puesto listo sube baja al lado y al otro y al otro y puesto listo? sube sube y baja a un lado sube 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 baja a un lado y al otro y al otro en el suelo listo? sube y al otro y al otro sube y al otro listo? solo se los miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora volvemos. Eso. Sube. Y baja. Y. Listo. Sube. A. Abra. Y al otro. Listo. Eso. Sube. Sube, baja, a un lado, puesto, eso, sube, baja, a un lado y al otro, puesto, eso, muy bien, sube, baja, a un lado, y puesto, eso, sube, baja, excelente, bien, bien puesto, muy bien, atención, que vamos a empezar a hacer, vamos a trabajar de todo un poquito, vamos a trabajar de diferentes ritmos, que quiero que estén muy, muy atentos, en que nosotros sabemos medirnos hasta dónde podemos movernos, entonces que nos divirtamos mucho, pero si de pronto yo tengo alguna molestia muscular, alguna cosa, saberme medir hasta dónde yo puedo hacer cada uno de los ejercicios, ¿estamos listos? Ok, siguiente, desplazamientos laterales, ¿qué vamos a hacer? Van a comenzar con su pie izquierdo y van a marcar hacia su izquierda, 1, 2, 3 y 4, y se devuelven con el mismo pie, 5, 6, 7 y 8, retenimos, una vez más, 1, 2, 3 y 4, me devuelvo, 5, 6, 7 y 8, para que no se canse entre los brazos, voy con los brazos abiertos, 1, 2, 3 y 4, y me devuelvo con los brazos cerrados, 5, 6, 7 y 8, ¿listo? Vamos a comenzar con eso, vamos entonces a comenzar con la mejor actitud, ¿listo? 1, 2, 3 y 4, y 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, y y abre, cierra, abre, cierra, abre, y ahora todo, 5, 6, 7, subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sube. Y, ¿se sigue? Y al lado. Y al otro lado. Ahora girar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, devuelves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo. En el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado. Abajo. Vuelta. Ahora abajo. En el hueso. Subiendo. Arriba. 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 Y abajo. Bien repuesto. Muy bien. Listo. Les voy a compartir, mientras que vamos haciéndolo, un poquito. También de la reseña y de la historia de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Empezamos con algo de cumbia. Importante saber. La cumbia es un ritmo mestizo. ¿Qué es un ritmo mestizo? Que tiene aportes tanto de españoles, indígenas y población afro. Tiene una característica. Mitos acerca de la cumbia. La cumbia que se bailaba con la falda acá. Falso. La cumbia siempre se marca alternando los brazos. Alternando los brazos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Alternar los brazos, cubir y bajar. ¿Cómo? Siempre van a marcar con su pierna izquierda y los pies deslizaditos en el piso. Si hay una flexión, miren cómo se mueve la cadera. Fácil, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me devuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llego. Más o menos. Una vez más. Comenzamos con la izquierda. Acuérdense. Cuando diga 8, comenzamos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y me devuelvo. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, mejoro. Eso es lo que vamos a agregar. Pilos porque estamos también trabajando mucho en memoria corporal. A veces las cosas se nos olvidan. Este tipo de ejercicio nos ayuda muchísimo para que nosotros empecemos a realizar procesos de memoria. Para que memoricemos un poquito más las cosas. Más fácil. ¿Listo? Entonces, comenzamos con la izquierda. ¿Cómo era? Márcalo. 5, 6, 7, empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me devuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante. Adelante. Eso. Eso. Un brazo. Un brazo. Un brazo. El otro. Un brazo. Vamos. ¿Y? Un brazo. ¿Y? Un brazo. Un brazo. Eso. ¿Y? Un brazo. 5, 6, 7, adelante, atrás, al lado, al lado, al otro, y la vuelta, al otro lado, y subiendo, y vuelves a empezar, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, vuelta, al otro lado, y sigue, sube, y ahora bajas, bien puesto, sube, baja, al lado, y al otro, va, y vuelve, gira, gira, y al otro, y avanza, y te devuelves, bien puesto, sube, devuelves, al lado, y al otro, y eso, muy bien, ¿tienen agujita por ahí a mano amigos míos? Tomen un poquito de agua, hidrátense por favor, recuerden que es bueno hidratarnos, antes, durante y después, de la actividad física, entonces, sorbos pequeños, para que no nos dé vasito, y es bueno tener agüita a mano, ¿listo? Siguiente, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Recuerdan cuántos movimientos llevamos hasta ahora? Primero, básico en el puesto, avanzar, retroceder, medias vueltas en el puesto, laterales, vuelta por su izquierda, vuelta por derecha, avanzar, y retroceder, ¿listo? ¿Qué tan buena memoria tenemos? El ejercicio de hoy consiste en mejorar nuestra memoria corporal, entonces, quiero que lo hagamos una vez más, completito, pero, quiero que vaya pensando en cómo sería nuestra secuencia si los pasos no fueran de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante, ¿listo? Vayan pensando, entonces, vaya contando cuántos pasos estamos haciendo, y vamos a hacerlo a la segunda vez, de atrás hacia adelante, a ver qué tal anda nuestra memoria, ¿listo? Y también nos ha hecho, sirve para mejorar mucho nuestros procesos de aprendizaje, Entonces, vamos a comenzar, ¿estamos listos? Hagámosle pues, entonces. Acuérdense, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el segundo, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y el tercero, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y el cuarto, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y el quinto, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y me devuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegué. ¿Listo? Una vez más. Cuando voy subiendo y bajando solo, 8 hacia adelante, 8 hacia atrás, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y me devuelvo, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, todo. ¿Qué faltó? Sube, baja, lado, lado, tiro, con las manos arriba. Ahora las manos abajo. ¿Y qué sigue? Avanza, avanza. Retrocede y retrocede. Yo creo que ya no lo aprendimos, ¿cierto? ¿Qué sigue? Y atrás. ¿Qué sigue? Media vuelta y media vuelta. ¿Qué sigue? Al lado arriba y al lado abajo. ¿Qué sigue? Tiro con los brazos arriba. Tiro con los brazos abajo. ¿Qué sigue? Avanza. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos atrás. Y vuelve a empezar. Sube. Baja. Lado. Lado. Eso. Y los brazos. Importante grabarnos ese. O vengan que estamos trabajando. ¿Vale? Luego. Eso. Subiendo. Y. Puesto. Sube. Baja. Y. 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 ¿Qué sigue? Arriba y abajo. Vuelta arriba. Vuelta abajo. Vuelta abajo. Y lejos. Eso. Un puesto. Eso. Un puesto. Y. Eso. Un puesto. Y. 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 Último. Un. que siguen. que siguen. y 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 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 llegaron, ¿verdad? ¿Cuál era el penúltimo paso? A ver quién se acuerda cuál era el penúltimo paso. Ya sabemos que el último es este. ¿Cierto? Perfecto. Lo tenemos. Y está muy sencillo. Pero antes de hacer eso, ¿qué estábamos haciendo? ¿Quién se acuerda? ¿Recuerdan? Les voy a recordar así rápido. y vueltas. Entonces estamos haciendo vueltas por izquierda y vueltas por derecha. ¿Cómo sería eso al revés? Pues primero abajo 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego arriba. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Este tipo de procesos aquí nos ayuda a siempre mejorar nuestros procesos de memoria. ¿Listos? Entonces, vamos con los dos últimos. Solo los dos últimos. ¿Listo? Marca. Primero en el puesto. Cuando diga 8, vamos a empezar. 5, 6, 7 y te fuiste. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y te devuelves. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y por abajo. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y por arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y avanzando. 1, 2, 3 y 4, puertos de la casa. y y y y y En, en, muy bien, y, que sigue, y there you go, que sigue, do this, eso, abajo, y arriba, y top, y top. ¿Qué paso iba antes de eso? ¿Recuerda cómo era nuestra secuencia? La voy a explicar rápidamente para los que se conectaron de últimas. Primero comenzamos haciendo marcha en el puesto, hay unas características, piernas enfadadas a la misma distancia de la cadera, posición semifletal, porque es importante que siempre que nosotros vayamos a bailar, la posición sea esa. Importante, más importante que bailar y divertirnos es que lo hagamos correctamente para cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un sistema de bloqueo que se encuentra en las rodillas, y cada vez que tú tienes las piernas así, estás bloqueando el movimiento, y no puedes bailar. Entonces, por eso siempre debes hacer esto. ¿Cómo sé si mi cuerpo ya está desbloqueado? Fácil. Tu cadera se mueve fácilmente a los lados, ¿verdad? Cuando tú ves que la cadera se mueve fácil, significa que lo estás haciendo muy bien. Eso. Ahora, otro. Siempre vas a marcar la fuerza o el acento con tu pie izquierda, 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 izquierda. Y, por último, pero no menos importante, tienes que marcar los pasos pequeñitos y desplazados. ¿Qué son pasos pequeñitos y desplazados? Por ejemplo, cuando voy hacia adelante y hacia atrás, lo que yo hago es deslizar los pies. No levantarlos tanto. No se levantan si no van deslizaditos por el piso. ¿Sí? Lo más pegaditos al piso posible. No arrastrar. Sí deslizar, pero no arrastrar. ¿Listo? Bien. Entonces, decíamos, paso número uno. Marcación en el puesto, brazos, acompañando con la cadera, intentemos que el pecho vaya al frente para ir corrigiendo la línea de nuestro cuerpo. Ocho tiempos en el puesto. Segundo. Subíamos cuatro tiempos, abriamos los brazos, bajábamos cuatro tiempos, cerrábamos los brazos. Tercero. Marcábamos. Media a la izquierda, media a la derecha. Luego, ¿qué hacíamos? Desplazamientos laterales. Abrir a la izquierda, cerrar a la derecha. ¿Listo? Y luego, ¿qué hacíamos? Girábamos. Girábamos a la derecha. Y girábamos hacia la izquierda. Perdón, girábamos hacia la izquierda primero y hacia la derecha, pero ahorita lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Bien. ¿Qué paso entonces sería? Desplazamientos laterales. ¿Cómo era? En la primera parte hacíamos brazos arriba y luego brazos abajo. Ahora iría al revés. ¿Cómo es al revés? Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Ahora ese paso lo vamos a pegar. ¿Qué quiero? Que ojalá vayan haciendo el proceso en la casa de que vaya pensando, oye, que sigue. ¿Por qué es esforzarme? ¿Por qué? Mejore también mi memoria corporal, que mi cuerpo empiece a funcionar más fluido. Primero, cinco, seis, siete y ocho. Cinco, seis, siete y ocho. Cinco, seis, siete y por debajo. Por arriba. Por abajo. Por arriba. Y vuelvo a empezar. Me vuelvo. Por abajo. Por el otro lado por arriba. Al lado. Me vuelvo. Y muy bien. Ya tenemos tres. ¿Qué iba antes? ¿Quién quiere ayudarme a decir? Yo ya pensé cuál era el que iba antes y ya sé cuál va antes. ¿Cuál pasó antes de esos dos? ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo está nuestra memoria? Importante siempre realizar procesos como estos para mejorar nuestra memoria. ¿Recuerdan? El primero era en el puesto, después subir y bajar. ¿Qué sigue? Sencillo. Medias vueltas. ¿Cómo eran las medias vueltas? Esto. Aquí. Y acá. Fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Miren cómo es. Cuando ustedes comienzan a hacer uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Fácil, ¿verdad? Dos al lado. Uno y dos. Dos para devolverme. Tres y cuatro. Dos para allá. Cinco, seis y dos para llegar. Siete y ocho. Los cuatro. Vamos a ver cómo está la memoria. ¿Listo? Los cuatro. Uno, dos, tres, cinco, seis. Siete y ocho. Atrás. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver qué sigue. Yo miro. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué más? ¡Ah! Bien. ¡Ojo! Hay diferentes formas de aprender. Hoy quiero que se concentren en una específica. Ya en la primera parte, ya se concentraron en el mirar. Aquí ya quiero que se concentren más en escuchar. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre a cada paso. Con eso va a ser mucho más fácil saber cuál es el horno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si para mí es más fácil entender que al comienzo son dos adelante y dos atrás. Digo, bueno, para devolverme, el último paso es dos adelante, dos atrás. Y después de ese que va, vuelta abajo, vuelta arriba. Dos adelante, dos atrás, vuelta abajo, vuelta arriba. ¿Cómo es eso? Dos adelante, dos atrás. Luego, ¿qué sigue? Dos, vuelta abajo, vuelta arriba. ¿Y qué sigue después? ¿Qué hicimos ahorita? Lateral abajo, lateral arriba. ¿Ven cómo se conectan? Son ejercicios básicos de memoria que nos van a servir. Una vez más. Sube dos, baja dos. Vuelta abajo, vuelta arriba. Y que sigue lado abajo, lado arriba. Vamos con los tres. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer contando para saber que vamos a la misma velocidad. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y te devuelves. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y vuelta abajo. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y vuelta arriba. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete. Y lateral abajo. Un, dos, tres y arriba. Cinco, seis, siete y media vuelta. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y llego. Esos cuatro. con música, amigas y amigos míos. Cinco, seis, siete, comienza. Procure no mirar tanto, sino grabarse que sigue. Que sigue. Que sigue. Yo voy a pensar lo que sigue. 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 Y que sigue. ¿Listo? Nos faltan dos, ¿verdad? Los últimos y los más fáciles. Después de que tú terminas ahí, lo que tienes que hacer es subes cuatro y bajas cuatro. Pero vamos a hacer el ejercicio de los brazos al revés. Me explico. Ya no quiero que vayan hacia adelante, sino quiero que vayan hacia atrás. Es decir, antes lo estábamos haciendo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Listo? Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. ¿Listo? Y después la marcha del puest facilísimo, ¿verdad? Esa es la más fácil. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a ver. Ya lo tiene completo. Yo quiero ir. Sigue. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y después. Eso. Y sigue. 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 Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y subiendo. Eso. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Me encanta que la gente entienda que bailar también tiene mucha parte de libertad. Y la libertad y la espontaneidad es lo que me da el disfrute a la hora de bailar. Yo les enseñé varios pasos, ¿sí? En sí, o varias variaciones del paso básico. El paso básico ya habíamos visto cuál es. Dentro de ellos voy a recordárselos de adelante a atrás y de atrás adelante. De adelante a atrás. Básico en el puesto. Ya habíamos dicho que los bracitos iban acá, ¿verdad? La sonrisa va de oreja a oreja. Nos divertimos con lo que estamos haciendo. A ver, yo los miro. ¿Cómo es? Los brazos. Eso. Como si estuviéramos haciendo un barquito con nuestros brazos. Ahí está. Perfecto. Cuando pasemos adelante a atrás, la idea es que los brazos jueguen. Como si yo estuviera dibujando ese barco y lo desdibujara. Cuando lo estoy haciendo a medias vueltas, sigue el mismo barquito. Pero bajo un brazo y lo subo. Y después el otro y lo subo. Cuando lo estoy haciendo a los lados, lo puedo hacer con los brazos arriba o con los brazos abajo. ¿Cierto? Cuando voy a girar, puedo girar con los brazos arriba o con los brazos abajo. Y cuando voy avanzando, voy acompañándolo con los brazos. ¿Ven? Es facilísimo, ¿verdad? Ahora, no solamente lo puedo hacer de esas formas. Yo también puedo combinar. Por ejemplo, yo voy a girar hacia allá y puedo tener una mano arriba y una mano abajo. ¿Ven? Y después puedo ir hacia el otro lado con una mano arriba y otra abajo. Ahora, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Ya que estamos haciéndolo tan bien, vamos a marcar otro ritmo. Vamos a trabajar otro ritmo en esta partecita que nos queda. ¿Listo? Para ver cómo nos va. Vamos a conocer un poquito también de nuestra cultura andina. Para que vayamos respirando y para que no se me vayan a cansar tanto y digan, pero es que eso estuvo muy dura la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar un poquito? Vamos entonces a trabajar un poquito de bambú. ¿Listo? Entonces. Pongan y cuidado. Basis dentro del bambú. El bambú es uno de los ritmos más hermosos que tenemos dentro del bambú. colombiano, y detrás de él podemos encontrar varias características, que se baila en Cundinamarca, se baila en Boyacá, se baila en Santander, dentro de la parte del Pacífico colombiano también se baila, en muchos lugares de Colombia se baila bambuco, pero vamos a empezar a establecer las características, por ejemplo, este bambuco que les voy a colocar es de Santander, específicamente de Pamplona, y tiene unas características, características dentro del bambuco de cada uno de los departamentos, un paso que se llama el balanceo, ¿qué es un balanceo? Es tan, 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 a un lado, al otro, y la idea es que nosotros no lo gocemos y no lo disfrutemos, está fácil, ¿verdad? Comencemos, ¿listos? Vamos a bailar un poquito de bambuco, a ver, para que se acuerden de mí, cuando escuchen un bambuco, ¿listo? Entonces, ¿cómo es? Sencillo, miren, las mujeres nos van a remover los brazos, mira. Y los hombres solamente nos vamos a dejar que enlíquos. Eso, eso, las mujeres sueltamos los brazos. Eso, saltamos un poquito los brazos. Ahora vamos a hacerlo, subiendo, y bajando. Subiendo. Eso, y bajando. Subiendo. Y bajando. Eso, muy bien. Y. Eso, muy bien. Ahora vamos a hacerlo también acompañándolo con la cabeza, mirando hacia dónde voy, por ejemplo. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Eso. ¿Listo? Y ahora, caminar sobre el ritmo. Camino. Y devuélvete. Camino. Camino. Fácil caminar. Camino. Adelante. Atrás. Muy bien, excelente. Bien. Bien. Vamos entonces a estirar un poquito, amigos y amigas mías. ¿Listo? Para que nuestro cuerpo quede full. Ahí donde están, no se me van a quedar quieticos. Crucen sus deditos. Vamos a estirar los brazos arriba. Y vamos a intentar caminar en punticas. Lo más arriba que podamos, ¿vale? Lo más arriba que podamos. Eso. Y vamos caminando despacio. Muy bien. Bien. Excelente. Eso. Ahora. Descendemos nuestros bracitos. Como si los quisieras llevar hacia atrás. Eso. Los bajas despacio. Senta un poquito tus brazos. Vas a poner las manos encima de las piernas. Y como si me estuviera sentando en una sillita invisible. Y la cabeza atrás. Como mirando al cielo. Así. Que estiremos un poquito nuestra espalda baja. Eso. Muy bien. Bien, bien, bien. Estirada. Que sientan que se estira la espalda. Muy bien. Cambian. Ahora. Flexiona nuevamente sus piernas. Y pone en el talo de la pierna derecha. Baja la cabeza. Intentamos coger la puntita del pie. Y respiro. Muy bien. Respiren. Para oxigenar los músculos. Eso es muy importante. Cambiamos de pierna. Ahora la otra. Y estira la otra pierna. Eso. Muy bien. Cambiamos. Ahora. Relajamos nuestras rodillitas un poquito. Las soltamos adelante. Ahora. Flexionamos un poquito las piernas. Como si no fuera a montar encima de un caballo. Y el brazo derecho por encima de su cabeza. A un lado. Y estiras. A un lado. Voy estirando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cambia. Ahora hazlo al otro lado. Muy bien. Cambia. Ahora con las piernas separadas y las manos en la cintura. Vamos a bajar. Como si fuéramos a hacer una mesita. Ahí. Y espalda bien derechita. Hasta donde alcancemos. Y va respirando suavecito. Respira. Eso. Que sintamos también que se estiran un poco nuestras piernas y nuestra espalda. Subes despacio. Para que no se nos vayan las luces. Eso. Muy bien. Ahora. Coge la cabeza con tu mano derecha. Como si quisieras que tocara el hombro. No que el hombro suba. Sino que la cabeza baje. Y con la mano contraria. Tocas el hombro. Y bajas como si la quisieras poner encima de una mesita. Encima de una mesita. ¿Vale? Muy bien. Excelente. Ahora cabiela. Al otro lado. Tocas el otro hombro. Y bajas. Cambias. Sueltas tu cabeza. Sueltas tus hombros. Sueltas tus manos. Sueltas tus pies. Y te regalas un fuerte abrazo. Muchas gracias amigos. Por esa clase del día de hoy. Gracias. Muy amables. Que tengan un hermoso día. Recuerden mi nombre es Edwin Cepeda. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.